Y hoy quiero empezar una cadena de pelis Hola a todos, ¿qué tal? Se me ha ocurrido hacer un juego relacionado con películas que es una cadena de pelis Hace mucho tiempo, cuando todavía estaba el foro abierto jugábamos a un juego que era cadena de fotografías o no recuerdo cómo se llamaba que consistía en que alguien colgaba una foto y la siguiente persona que colgase una foto tenía que poner un elemento relacionado con la foto anterior El juego acababa aburriendo porque cuando se acababan los recursos empezaba a salir pelo rubio, ojos azules y así, y bueno, acababa siendo un rollo Pero he pensado que quizás se podría adaptar este juego a una cadena de pelis y que en lugar de que conteste quien quiera, pues al final habrá que nominar a dos personas para que se inicien dos cadenas diferentes que a través de esas personas se inicien otras dos y a ver a dónde llega todo esto Claro, si nadie sigue la cadena al final pues no va a llegar a ninguna parte, pero da igual os habré hablado de una peli que tampoco está mal la cosa La película en la que quiero empezarlo a lo mejor es un poco difícil pero creo que no creo que tiene tantos elementos que es muy fácil encontrar alguna película que esté relacionada con algo de lo que habla o con algo de lo que enseña esta película o a las malas se pueden enlazar los actores y ya está Y la película de la que quiero hablar es Mr. Nobody En español se llama Las vidas... ¿Posibles? Las vidas posibles de Mr. Nobody se llama en español Y el protagonista de la película es Jared Leto La vi hace poco, la había visto hace bastante tiempo me gustó mucho, pero la había olvidado un poquito y solo recordaba una escena puse algo sobre ella en el blog porque la incluí en el reto de películas este año y la escena que recordaba era una escena en la que un brasileño cuece un huevo y gracias a eso que ha hecho ese brasileño dos meses después hay una tormenta en Nueva York que hace que el protagonista pierda el teléfono de una chica y yo pensaba ¿Dónde narices he visto esa escena? Y pregunté en Twitter y un amigo mío me contestó y me dijo ¿La has visto en esta? Es una de mis películas favoritas y dije, vale, sí Tengo que volver a verla Y la verdad es que la película es muy chula Es un poco rara Les voy a decir que no Igual hay gente a la que le cuesta pillarle todo el sentido De hecho a mí me cuesta pillarle todo el sentido Pero precisamente por eso creo que también es muy chula Porque te deja espacio a la imaginación que es lo que me gusta a mí del cine Que me deje pensar y que me deje imaginar nuevos mundos y nuevos universos Que creo que es algo que está bastante relacionado con esta película La película habla sobre la toma de decisiones Y sobre cómo cada decisión va a desencadenar una vida distinta Entonces por eso en España le pusieron Bueno, la verdad que no sé si en inglés tiene algún subtítulo Yo creo que no Aquí le pusieron eso Las vidas posibles Porque te habla de todas las vidas posibles Que hubiera tenido un niño Que es Nemo Que es el protagonista de la película Según las decisiones que hubiera ido tomando en la vida Y me parece muy interesante A veces llega a escenarios similares Pero otras hace cosas que no tienen nada que ver Unas con otras Y su vida termina siendo muy distinta Según las decisiones que va tomando Incluso algunas decisiones que no dependen de él La película es rara por la parte del futuro La parte del futuro El Nemo de ciento no sé cuántos años Está contando su historia Y es quien cuenta todas estas vidas posibles que ha ido teniendo Y habla de cómo muere Y de cómo en otras vidas sigue vivo Y el que lo está entrevistando dice Pero cómo me estás diciendo que has muerto en tal sitio Si estoy hablando contigo aquí Y dice es que soy todos y no soy ninguno O algo similar Y también habla sobre Sobre la teoría de las cuerdas Que es algo en lo que estoy yo un poco Averiguando cosas últimamente No sabía que esta película hablaba de eso De hecho cuando empecé a leer sobre esta teoría Dije si esto es de lo que habla esta película Y habla sobre la expansión del universo Y sobre todas las dimensiones que hay Las que vemos y las que no vemos Habla sobre el tiempo Y sobre cómo el tiempo No lo voy a saber explicar Quizá no debería meterme en berenjenales Pero bueno Habla sobre cómo el universo se expande Y gracias a que el universo está en continua expansión Tenemos la percepción del tiempo que tenemos Pero llegará un momento que el universo parará de expandirse Y en ese momento el tiempo parará Pero a la vez que se terminara de expandir Se volverá a replegar sobre sí mismo Hasta llegar al Big Ben de nuevo Y entonces todo lo vivido Volverá hacia atrás No sé No sé si está basado en alguna teoría real o no Sé que lo de que el universo se expande Sí que es una teoría Y de hecho supongo que es algo que está comprobado Que el universo se expande Pero lo de que un día volver atrás Y volveremos a vivir todo lo que vivimos Pero al revés Pues no lo sé Pero me parece muy guay Lo que hacen en esta película Y sobre todo los temas que tratan No solo la forma en la que cada decisión que tomas Va afectando tu vida Sino que cada decisión que toman los demás También afecta tu vida Aunque sea algo muy absurdo Que piensas que no puede tener ninguna relación contigo De hecho creo que lo único que explican sobre esto Es lo del señor este De Brasil que cuece el huevo Y acaba afectándote a ti dos meses después Pero bueno es interesante El efecto mariposa Y en algún momento más también sale esto Pero no es tan evidente como este señor que cuece el huevo Y tal De hecho pensaba que lo había visto en algún capítulo de Fringe O algo así Porque había algún capítulo de Fringe que trataba sobre esto Y algún capítulo de Touch también De la serie Que tampoco duró mucho Duró dos temporadas Pero vamos es muy muy interesante A mí se me ocurren varias películas que relacionaría con esta No sé por un lado por el tema de universos paralelos Que yo creo que en esta peli es muy evidente Por el tema de jugar con el tiempo No sé es que se me ocurren varias que relacionaría De hecho hay varias que tengo en mi lista de películas Que tengo que ver ahora Antes de saber que voy a hacer con el proyecto del máster Y entonces creo que es una peli que te puede hacer verla más de una vez Y que cada vez vas a ver una cosa diferente Y creo que es lo que más me gusta de esta película Que la puedes ver 80 veces Y no cansarte de ella Porque cada vez vas a ver un nuevo detalle Cada vez vas a ver un nuevo matiz de alguna de las historias Y me parece genial Además creo que está muy bien resuelta Porque creo que al final todo acaba encajando en cada una de las vidas Y me gusta mucho el final Me gusta mucho el momento final de la historia Me encanta Bueno no sé si es el final final Pero por ahí anda No sé si la habéis visto Si no lo habéis hecho La recomiendo mucho 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 Porque creo que os puede gustar Eso sí Verla con calma Porque es una película para ver con calma Yo vi la versión extendida No sé en qué se diferencia de la versión no extendida En su día vi la versión no extendida Pero hace bastante tiempo Entonces no me acuerdo Así que no sé No sé qué decir En qué se puede diferenciar una de la otra Pero desde luego La versión extendida es muy muy guay Y creo que me voy a quedar con la versión extendida siempre Voy a nominar a dos personas Lo bueno y lo malo que tiene este juego Que estoy proponiendo Es que si estas dos personas no han visto la película Quizá la tendrían que ver Antes de encadenarla con otra Pero bueno Y esas dos personas son Silver y Violeta Os las dejo por ahí arriba Porque bueno Silver es una de las personas que conozco de YouTube Que más le gusta hablar de cine Violeta está estudiando cine Por tanto estoy segura Que también le gusta mucho hablar de cine Y seguro que me descubren películas que yo no conozco Y que además están relacionadas con esta Y espero que no me quieran matar Por nominarlas a esta cadena de películas Y a ver qué sale de aquí A ver si me vuelve la cadena en algún momento Y resulta que tengo que decir una película romántica O vete a saber a qué llegamos Desde luego me gustaría que la cadena me volviera Pero que me volviera dentro de mucho tiempo No que me volviera dentro de tres días Porque no tendría sentido Ir viendo todas las pelis que se han ido diciendo en la cadena A lo mejor estaría bien poner abajo La peli de la que surgió Y las pelis que se han ido encadenando Pero como este es el primer vídeo Pues tampoco lo puedo hacer De hecho cuando ellas lo hagan Sí que encadenaré sus vídeos arriba Así que nada No me matéis por haberlos incluido En esta cadena de películas Al resto que no me tenéis que matar Porque no os he incluido en nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado ya sabéis que lo podéis compartir Si habéis visto la película Me lo podéis dejar ahí abajo Si conocéis películas que se parezcan Y pensáis que me pueden gustar También me las podéis dejar ahí abajo Y nada nos vemos por aquí en el próximo vídeo Espero que paséis una muy buena semana Hasta luego Es una de esas cajas que se abre deslizando El color de la caja es precioso Y el color de lo de adentro Habíais adivinado cuál era, ¿verdad? Estas que son los time planners Que son las que llevan Norma Y luego están las que llevan Y luego están las que llevan